¿Qué es la lucha de los territorios en las periferias de las grandes ciudades? Es un movimiento que hace casi 30 años impulsa políticas de producción autogestionaria del hábitat. Y nuestras luchas tienen que ver con las luchas de los territorios en las periferias de las grandes ciudades, sobre todo. También luchas vinculadas a la lucha sindical. Nosotros luchamos por que los medios sean libres. Luchamos por otro mundo, creemos que otro mundo es posible también. Y desde ahí es que construimos las noticias y desde ahí hacemos nuestro relato de la realidad también. Es una organización de defensa, promoción y difusión de derechos humanos. Lo que pretendemos nosotros es generar síntesis teóricas de la acción del movimiento popular en nuestro país, en la región y en el mundo. Luchamos para denunciar que son los y las jóvenes de los barrios humildes los que sufren las políticas represivas, las políticas de control y disciplinamiento sobre sus cuerpos. Nos definimos como defensores de los derechos humanos y promovemos diferentes formas de acceso a la justicia. Consideramos importante la organización con todos los espacios concientizados con la problemática represiva. Entendemos que esa es la forma de poder avanzar en los procesos de verdad y justicia, pero también con la finalidad de defender las democracias y poder lograr que cada una de las personas accedan a sus derechos fundamentales. Creemos que la justicia es un campo en disputa, que el término de la justicia es lo que está en discusión. Las tareas y la lucha que tenemos por delante tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos humanos en un sentido muy amplio. Esa visión de los derechos humanos que se amplía también a los aspectos medioambientales, a los aspectos de derechos sociales, derechos culturales. Construir contracultura cotidianamente, pero también de dar pasos en esa construcción de nuevas institucionalidades. Profundizar la impugnación a las políticas hegemónicas denominadas neoliberalismo, que consolidan el orden capitalista. Poder continuar visibilizando todas estas luchas. Tratar de promover en nuestra organización y en los espacios donde intervenimos, formas de decisión, de toma de decisiones, que rescaten eso, la necesidad de que el conjunto de las personas participen a la hora de decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que el gran desafío es repensar las posibilidades de otras formas de sociedad. Hacer un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginación, porque probablemente algunas de las respuestas que teníamos hasta ahora son insuficientes para estos tiempos de mayor incertidumbre.